Hola, ¿cómo estás? Muy poquitos días para que se nos termine el año, este 2020. Ya casi, casi que está llegando a su final. Y para este día martes vamos a tener muchísimo calor. Se va el año, pero vienen las olas de calor. Atención para el centro y norte argentino, con temperaturas muy altas. Las lluvias llegarán al oeste, también serán presentes en la franja norte y gran parte de la Patagonia y en la provincia de Buenos Aires. En donde la sensación térmica será mucho más alta que las máximas que llegarán desde los 34 hasta los 36 grados para el sudoeste provincial. En la costa atlántica también tendrá lo suyo, tendrá sus lluvias. Mínima de 19, máxima de 27 grados. Y para Capital Federal la máxima que llegará hasta los 33. Pero en la ciudad las temperaturas se sienten también bastante más altas y en combinación con la humedad será un martes bastante pesadito. Así que a hidratarse mucho y a cuidarse del sol. Pero si necesitas más información te invito a que nos visites en infoclima.com. Gracias, hasta la próxima.